Pero yo no me puedo quedar aquí en las nubes. Digo, muy bonito y todo, y huele a azúcar. Pero yo quiero saber cómo quedaron los chicos y las chicas en la copa. Bueno, pero veamos quiénes ganaron, entonces. Bueno, chicos, queremos felicitar a las dos escuelas porque lo hicieron súper bien. Así es, este partido estuvo demasiado rudo y aquí yo tengo una caja de azucaritos Powerballs que son deliciosas, la verdad es que yo las amo. Yo me podría casar con ellas. ¿Alguien quiere? ¿Quieren probar? ¿Quieren? Son, la verdad es que a mí me encantan. Son muy, súper deliciosas. Y dan full energía. No, estos chicos, la verdad es que tienen demasiada energía. Y les digo que las azucaritas Powerballs no solo se pueden comer con leche, sino también como un snack. Exactamente, Fío. Bueno, ahorita vamos a disfrutar más de las azucaritas, pero ¿cómo quedó la tabla de puntajes? Bueno, ahora nada más me queda por decir que el equipo de Calle Fallas clasificó con los dos, masculino y femenino. Felicidades a ellos. Y bueno, chicos, les tengo una noticia. Mañana cumpleaños. Piorela, vamos a cantar el cumpleaños. ¿Está bien? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Ca, cha, cha! ¡Te deseamos a ti! ¡Ca, cha, cha! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! Mañana cumplo catorce! ¡Feliz! ¡Feliz! Y mañana voy a comer sucaritas Powerball. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! Con más de la copa... Con más de la copa, RG. ¡Así es! ¡Chao! 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 Para que sigamos comiendo. Prisina, ¿qué te pareció la experiencia de estar acá con vosotros? Muy bonita y la parte que más me gustó fue la cuando entraron los de Río. Ajá. Claro, chidísima, ¿verdad? Nosotros también nos divertimos un montón con vos. Pero nosotros ya nos tenemos que despedir. Así que ya saben, entren al Facebook de Club RG y a clubrg.com. Exacto, no se olviden de ingresar todas las pistas que dimos hoy en el transcurso del programa al Club Stop. Claro, así que ustedes continúen con Mate la programación de su Teletica Canal 7 siempre con usted. ¡Chao! ¡Chao!